... ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por compartir con nosotros esta que es la edición central de Quinta Visión Noticias. Hoy con el material preparado por nuestro departamento de Prensa en Estudios. Vamos a conversar con el subprefecto José Ortiz de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso. Un tema bien interesante, una campaña bastante fuerte que se ha iniciado contra el femicidio. Vamos a conocer los titulares y ya volvemos con ustedes para revisar las informaciones de esta edición central de Quinta Visión Noticias. Ante conflicto por pago de tarifa escolar, Ceremi de Transporte señaló que solo negociará con empresarios y no con conductores. Fiscalía inició investigación por denuncia de presunta comisión de fraude en contrato de venta de inmueble municipal a un particular. Antisociales intentaron robar la madrugada de este jueves desde dependencias de la institución en Valparaíso una camioneta a bomberos. Gracias por informarse con nosotros y de inmediato comenzamos a revisar las informaciones preparadas por los equipos de nuestro departamento de Prensa. Sigue la polémica entre las autoridades de transporte y los conductores de la locomoción colectiva por la validación de las boletas de matrícula como reemplazo a la tarjeta TNE. Continúa el conflicto entre los conductores de la locomoción colectiva y la seremía de transporte por el uso del comprobante de matrícula como pase escolar. Tras las declaraciones del presidente de la Federación de Transportistas, Oscar Cantero, el jefe de la cartera en la región declaró que respetan al gremio, pero es con los empresarios con quienes sostienen reuniones. Damos una cosa, Cantero es un dirigente de una parte del sistema de transporte, pero los inversionistas, los propietarios son otros, los conductores son funcionarios de esos propietarios y nosotros hablamos con los que mandan en las empresas de transporte. Conductores que ya anunciaron paralización para este 18 de marzo de no llegar a acuerdo. Seremi de Transporte que realizó una entrega de trípticos informativos respecto al seguro obligatorio que cubre a las personas que resulten lesionadas o fallecidas en un accidente de tránsito. Ser portadores y contar con un seguro obligatorio de accidentes personales, el SOAP, que en este tríptico que tenemos acá la gente puede informarse de los beneficios y poder tener certeza de que va a estar cubierto en caso de cualquier accidente. En la Plaza Cívica Porteña se instaló un punto de informaciones donde funcionarios entregaron material a los transeúntes y vehículos que transitaban por el lugar. Seguimos informando en Quinta Visión Noticias. Vamos hasta el Valle de la Concagua porque la Municipalidad de San Felipe, la Contraloría y la Fiscalía investigan la insólita venta de un terreno de propiedad municipal en poco menos de 2 millones de pesos cuando su avalúo superaba los 60 millones de pesos. Qué extraño, ¿no? La Fiscalía inició una investigación luego de la denuncia presentada por la Municipalidad de San Felipe en cuanto a la presunta comisión de fraude en un contrato de venta de un inmueble municipal a un particular. La persona que lo compró, de acuerdo al registro que existe, canceló la suma de 1.951.269 pesos por un local comercial ubicado en el terminal rodoviario, avaluado en 64 millones de pesos en el año 2009. El caso quedó al descubierto el 2014 cuando la compradora original del local comercial correspondiente al lote 1H, donde funciona un restaurante, acudió a la Municipalidad para solicitar la escritura encontrándose con la sorpresa que el inmueble había sido vendido el 15 de diciembre del 2009 a la Sociedad de Transporte Mariana e Hijos Limitada a través de un contrato que incumplía todos los requisitos para enajinar una propiedad de estas características. Cada vez que se enajena un inmueble de propiedad municipal tiene que ser por utilidad o necesidad manifiesta, pero además de eso debe el Consejo Municipal de la fecha o de la época autorizar la enajenación, la que tiene que hacerse en pública, subasta y el precio no puede ser inferior al adaludo fiscal. Frente a los antecedentes surgidos, la actual Administración Municipal inició las indagaciones internas del caso, mientras que paralelamente solicitó un pronunciamiento a la Contraloría y pidió al Ministerio Público investigar la eventual comisión de fraude sobre todo porque se vendieron terrenos que no eran municipales. Que incluyó en la operación de compra-venta inmuebles que no eran de propiedad o no iban a ser vendidos al particular en cuestión, sino que se le vendieron locales o terrenos o inmuebles o lotes que estaban asignados a otros propietarios que no habían formalizado su proceso de transferencia sin que el Consejo Municipal hubiera participado en la operación, autorizándola, se vendió por un valor inferior al adaludo fiscal sustantivamente menor. Lo que agrava aún más la situación es que la actual Administración Municipal no ha podido establecer si ese dinero fue ingresado a las arcas de la entidad porque no hay documento que así lo acredite. Increíble, ¿no? De 2 millones a más de 60 millones de pesos hay alta diferencia. Por lo tanto, hay que investigar a fondo qué ocurrió en el municipio de San Felipe con lo que informábamos recién de esta venta de un local que tenía un avalúo fiscal de más de 60 millones de pesos y se vendió en 1.900.000 pesos. Seguimos informando en esta edición central de Quinta Edición Noticias y lo siguiente, la verdad, ya cae en lo extraño, ya cae en lo que uno piensa no debiera ocurrir. Intentaron robar la madrugada este jueves desde dependencias de la institución en Valparaíso una camioneta al cuerpo de bomberos. Una verdadera vergüenza inentendible hasta donde llega la inconsciencia de los antisociales. La madrugada de este jueves intentaron robar un vehículo de bomberos dejando serios daños en una de las paredes del cuartel ubicado en Pudeto con Errazures en Valparaíso. Con alambres y sobrepuesta a la pared, deja ver los daños que causaron estos sujetos intentando llevarse esta camioneta del comandante. En el piso quedaron marcadas las ruedas del auto con el que intentaron botar la pared sin resultado positivo por lo que escaparon dejando solo daños en la parte trasera de este. Un voluntario de una compañía que trabaja, me parece, por el lugar detectó la camioneta con, digamos, media carrocería afuera y la muralla prácticamente en el suelo. Entonces, son murallas de madera. Y ahora nosotros vamos a hacer la revisión de las cámaras en la tarde para ver quiénes pueden haber sido las personas y entregarle el informe en su momento a la fiscalía o a quien corresponda. Carabineros se constituyó en el lugar y una camioneta de Chevrolet castiva con identificación y logos de los corporativos de bomberos se encontraba fuera de su calzo y con parte de la estructura de cierre de este cuartel dañado con parte del vehículo en la parte exterior del cuartel. A casi un mes de que se cumple el primer año del gran incendio que afectó a los cerros porteños, el comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad hace un llamado a que no los dañen. Pedimos que esto, en algún momento, a lo mejor nosotros con alguno de estos que intentaron robar la camioneta habremos colaborado en alguna instancia. Pedirles que nos dejen tranquilos, que no se vengan con nosotros, que nosotros estamos para servir a la comunidad, inclusive hasta ellos mismos, a sus familias. Daños que fueron avaluados en cerca de 3 millones de pesos que tendrán que salir de los bolsillos de los voluntarios, ya que solo cuentan con un seguro de daños a terceros, por lo que este intento de robo, además de dañar el vehículo y las inmediaciones, afecta fuertemente al presupuesto de quienes luchan contra el fuego sin pedir nada a cambio. Lo increíble, le tratan de robar a bomberos y son bomberos quienes deben pagar las reparaciones porque los seguros no los cubren. Y también, vaya mensaje para las autoridades, de una vez por todas, hay que hacer algo con el tema de la delincuencia y la justicia. No puede ser que ocurran temas como este, robos como este, que afectan directamente a quienes nos ayudan a todos, sin que nosotros les demos mucho a los bomberos de nuestra región. Lamentable. Fuerte polémica se registró entre el director regional de Sename y representante de la Fundación Sofini, por futuro de las 64 menores afectadas por cierre del hogar de menores de la Divina Providencia en Valparaíso. La idea de la visita de la diputada PPD, Cristina Girardi, al director regional del Sename, Esteban El Ortegui, era conocer la medida que adoptará la institución para garantizar el cuidado de las niñas que se verán afectadas por el cierre del hogar de menores de la Divina Providencia de Valparaíso ante las denuncias de abusos a menores internas en el inmueble. Todo dentro de lo normal, hasta que El Ortegui comenzó a entregar sus opiniones a la prensa y fue increpado por el representante de la Corporación Sofini, el psiquiatra Rodrigo Paz. ¿Por qué usted dice que la decisión está tomada? No, perdóneme. O sea, a ver, aquí no hay ninguna decisión tomada, señor. Aquí hay 64 niñitas y vamos a tener que poner entonces un recurso de protección. Así que usted nos está diciendo ahora, frente a todo Chile, que la decisión está tomada. Entonces, ¿qué estamos dialogando? ¿Hay diálogo o no hay diálogo? Bueno, hemos conversado con usted, señor Paz. Yo no voy a litigar públicamente. Entonces, no me invita a dialogar. Entonces, mejor hagamos la corta, ¿ya? Y nosotros nos disponemos ahora a la corte de operaciones a presentar un recurso de protección a favor de 64 niñas porque hay un director regional de Sename que resolvió que la mejor manera de sacarse el cacho de encima es cerrar el hogar y hacer como que aquí no pasaba nada. Yo no voy a entrar en juicios de valor y en descalificaciones porque usted está en ese terreno. Yo creo que cuando sacaba las argumentaciones comienzan las descalificaciones, señor. No estoy descalificando. Lo que estoy diciendo es que la medida que usted está tomando ahora es una vulneración de derechos. Es su opinión. El Ortegui explicó que al cerrar este hogar hay un nuevo proyecto residencial que puede acoger a 25 niñas y que las que no están contempladas en el nuevo programa serán egresadas o reubicadas en otros hogares. Bien, un tema que tendrá que resolverse como corresponde porque recordemos que hay denuncias en este hogar de Valparaíso de abusos contra menores. El Sename determinó cerrar dicho hogar pero qué va a pasar con las 64 menores que van a quedar hasta el momento en el aire como se dice un buen chileno es lo que se tiene que determinar. Y también de una vez por todas creo que hay que legislar y cambiar este sistema dirigido a menores en nuestro país. Ya estamos con nuestro invitado en estudio se trata del subprefecto José Ortiz con quien vamos a conversar del siguiente tema pero antes le invito a ver una nota previa que nos va a contar más o menos de qué se trata esta campaña iniciada en todo el país y en la quinta región que tiene el eslogan ¿Puedes evitarlo? El femicidio se previene hoy mañana puede ser tarde. No siempre fue así quizás yo le fallé ¿Puedes evitarlo? El femicidio se previene hoy mañana puede ser tarde es el nombre de la campaña que busca se eviten este tipo de casos que terminan con la vida de las mujeres de manos de sus parejas. Iniciativa del Cernam junto con la Policía de Investigaciones que fue lanzada en todo el país quienes buscan la sociedad tome conciencia y se atreva a denunciar estos hechos que muchas veces presenciamos y preferimos mirar a un costado. Para que se atrevan a denunciar y mantener su denuncia puesto que quien ejerce esta violencia hacia ti es tu pareja es alguien que está dentro de los afectos y por esa razón es tan difícil salir de este círculo de violencia pero como sociedad tenemos que estar alerta a estas señales. Esto comienza con una simple discusión que va grabándose en el tiempo con agresiones verbales psicológicas, físicas que van entre medio con recompensas con desilusiones con recuperar la familia con que no entonces ahí es donde la mujer pierde un poco el horizonte. Durante el año 2014 hubo dos femicidios consumados y 14 casos frustrados mientras que este año van solo dos por lo que las autoridades creen que la comunidad ha tomado conciencia en denunciar estos casos de violencia pudiendo evitar que otras mujeres mueran por esta causa. Bien, veíamos la nota introductora y ya estamos, como señalábamos anteriormente con el subprefecto José Ortiz, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso para hablar sobre esta campaña. ¿Cómo está, subprefecto? Gracias por estar con nosotros. Primero, bastante fuerte la campaña en imágenes que ha comenzado la PDI. Sí, buenas tardes. La campaña es la consecución de las campañas que iniciamos todos los años y justamente en este mes relanzamos la campaña con el eslogan Puedes prevenir el femicidio hoy mañana puede ser tarde a consecuencia de una serie de estadísticas que tenemos desde el 2011 a la fecha que abarcan 120 femicidios aproximadamente a nivel nacional y que en la región son 10. Pero también la campaña versa en que de una u otra forma hemos podido bajar las cifras de femicidios por cuanto el año 2014 tuvimos 6 femicidios frustrados. O sea, la cifra que tenemos es medio engañosa no tuvimos consumados pero sí 6 femicidios frustrados que a consecuencia de la misma campaña redundando en lo mismo es producto de la conciencia que se ha logrado en la sociedad y fueron debidamente denunciados en su oportunidad. Eso es perfecto pero usted bien lo señala y de acuerdo a las investigaciones porque usted como brigada de homicidios son los encargados de realizar este tipo de investigaciones cuando sean estos casos. ¿Por qué se está dando? Porque si bien usted dice a lo mejor no fueron consumados pero sí hay un indicador de que algo está ocurriendo que cada día o cada año hay mayor cantidad de este tipo de ataques entre las parejas. Nosotros detectamos que en principio es por la falta de información las víctimas carecen de la información en cuanto a las redes de apoyo que existen y en este sentido tengo que ser enfático en decirles que tanto policías como Ministerio Público estamos obligados a tomar la denuncia y cursarla y por otro lado tienen una red de apoyo bastante útil que es el CERNAM que cuenta con unidades que atiende tanto a víctimas como a victimarios. Entonces es ahí donde queremos reforzar la campaña especialmente en lo que es el femicidio que en definitiva no llega a consumarse y que el año pasado nos dio bastantes resultados afortunadamente. Ahora hay una importante estadística subprefecto lo estaba buscando acá en mis papeles y señala que la relación que existe entre el imputado y la víctima de femicidio nos habla que un 47% era conviviente un 46% cónyuge y un 19% ex conviviente. Claro las cifras son esas son reales los cónyuges y convivientes son los que han cometido este delito durante este tiempo que hemos estimado estandarizar y los ex convivientes también y que generalmente son los que están alejados y que están de alguna forma más propensos a cometer el delito por alguna medida cautelar o por el mismo alejamiento que ha producido la víctima en su momento. Ahora hace mucho tiempo que venimos a señalar nosotros en el canal y que también se ha señalado que se debe denunciar y se debe perder en miedo a denunciar en este tipo de circunstancias. Hoy se denuncia más sigue ese miedo por parte principalmente de las mujeres. Existe un poco de temor de parte de las víctimas los que más han estado anunciando del círculo cercano familiares y vecinos y por eso nosotros incentivamos en esta campaña a la víctima a denunciar el hecho a policía o también al Ministerio Público o si lo requieren por intermedio del CERNAM. Ahora bien veíamos en la campaña que mostramos en la nota y la que ustedes lanzaron que comienza con una frase de la víctima la culpable soy yo o sea como que hay un autoconvencimiento de que también la mujer en cierto modo es culpable de que se le maltrate. Y que de cierta forma el el femicidio consumado por así decirlo es la etapa última de una seguidilla de situaciones que comienzan con una agresión tal como apareció en la nota comienzan con una agresión verbal física psicológica y que posteriormente ya viene insostenible en el tiempo y que la la víctima ha ido aguantando durante este tiempo entonces por eso nosotros tenemos la la frase de que la víctima es la que en definitiva no se atreva a denunciar y le estamos proponiendo lo siguiente a consecuencia de todas las campañas que hemos seguido hasta la fecha y que nos han dado los resultados que tenemos estadísticamente que hemos mostrado. Para quienes nos están viendo para quienes están interesados en este tema que es muy importante es un tema de regiones un tema de nuestra sociedad ¿qué recomendaciones hace usted? Es un tema para ahí yo creo primero que todo y recomendaciones es ver los factores de riesgo que preponderan en este tipo de relaciones que son enfermizas por así decirlo existe una serie de situaciones que ocurren en principio que son las agresiones físicas los celos que no tienen justificación por así decirlo la existencia de armas en la casa todos sabemos que tenemos cotidianamente armas cortantes que es la cifra más alta con la que se han cometido los femicidios el mecanismo de muerte de aquellas víctimas pero principalmente con aquellos factores de riesgo que nos podrían indicar algún tipo de situación que se vaya a provocar un femicidio a futuro y que eso tiene que preocuparse en entornos cercanos y la víctima obviamente que es la que está dentro del círculo de agresión hacerlo presente a sus familiares o a las policías ¿Quién quiera denunciar? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Y hacia dónde se debe dirigir? Redundando lo mismo tenemos la policía está la PDI carabineros está el ministerio público estamos obligados a tomar conocimiento de la denuncia a cursarla al ministerio público y por otra parte está el CERNAM con sus unidades de apoyo Claro porque eso es importante porque muchas veces uno le pregunta a la gente dice no, no creemos en las denuncias no creemos que las policías no es cierto hagan lo necesario con las denuncias A ver la continuidad de denuncias que se ha hecho hasta la fecha todas tienen resultados la mayoría de los agresores por violencia intrafamiliar tienen medidas cautelares que van desde la prisión preventiva hasta el alejamiento de la víctima y aquellos que han cometido los femicidios frustrados que vimos el año pasado fueron seis en la región uno en Viña del Mar uno en Quilpue y cuatro en Valparaíso todos están detenidos perfecto muchas gracias por estar con nosotros su prefecto José Ortiz jefe de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones de Valparaíso un tema a conversar un tema que también le invitamos a que usted dialogue y converse en familia porque estos son temas de país temas de región temas de todos seguimos informando en esta edición central de Quinta Edición Noticias en la corte de apelaciones de Valparaíso pescadores de Quinteros presentaron un recurso a protección ambiental en contra de la empresa sanitaria Val a la que acusan de mantener con filtraciones su emisario submarino los pescadores de la caleta embarcadero de Quintero ya no lo pueden creer tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado 24 de septiembre solicitaron un estudio en el área de manejo donde sacan productos y descubrieron que había heces estas imágenes captadas por un buzo muestran como un emisario submarino de aguas servidas en mal estado se encuentra contaminando la bahía por las personas que realmente trabajaban como eran los jaiberos las personas que traen congrio que se sacan erizos y que hace mucho tiempo que ya no pudimos hacer eso a raíz de la contaminación porque también tiene razón la población al no querer consumir los mariscos y quien va a querer enfermarse ni tampoco nosotros queremos enfermar a la gente hasta la corte de apelaciones llegó parte del sindicato de trabajadores junto con la bióloga marina que realizó el informe y los abogados quienes presentaron un recurso de protección en contra de la empresa Esbal dueña de este emisario submarino en ciertas muestras se encontraron niveles altos de coliformes totales ya muy relacionadas con lo que son las coliformes fecales ok entonces ¿qué me puede provocar esto? una alerta sanitaria son un conjunto de bacterias virus ¿no es cierto? que nos pueden provocar diferentes enfermedades ya relacionadas por ejemplo gastritis hepatitis es un recurso de protección en contra de Esbal en virtud del cual ellos han contaminado un área de manejo que es de propiedad del sindicato de pescadores independientes artesanales de la bahía de Quintero a la cual nosotros representamos estamos solicitando a la corte de apelaciones en virtud de este recurso es de que se revoque ¿cierto? la autorización para este emisario consultada la sanitaria informaron que mandarían un comunicado de prensa con su opinión respecto a este recurso de protección hasta la hora de cierre de nuestro noticiario no recibimos información contaminación que afecta de forma económica y amenaza de forma grave a la población y al ecosistema y poco a poco el centro Viña del Mar comienza a volver a la normalidad aunque faltan todavía algunas semanas pero ya hay algunos detalles que así lo hacen ver por ejemplo palmeras de la plaza Sucre vuelven a reinstalarse en su lugar original las 16 especies estuvieron en un fundo de concón para su conservación comenzó la reinstalación de las 16 palmeras de plaza Sucre en Viña del Mar las que estuvieron resguardadas por 32 meses en un fundo en concón todo esto mientras se desarrolla la obra gruesa de los estacionamientos subterráneos los que estarían abiertos al público en los próximos meses ustedes ven hoy día estamos en el proceso de la plantación de las palmeras que se llevaron por 32 meses 32 meses son 16 palmeras que hoy día se están instalando que fueron muy bien cuidadas en la parcela Santa Adela y por supuesto con personas que se preocuparon para que ellas no sufrieran una vez terminada la instalación de las palmeras se continuará con el trabajo de reposición de la plaza donde además en los próximos días se abrirá la plaza parroquia la cual también fue remodelada la idea es poder recuperar esta imagen urbana en conjunto con una obra contemporánea segura con pavimentos remozados con una iluminación que brinde seguridad a los transeúntes y poder recuperar lo que significan los flujos peatonales y vehiculares en todo este sector además esperamos nosotros que la marcha blanca durante el mes de mayo de los estacionamientos permita ya que entren en operación en definitiva y puedan brindar 493 estacionamientos nuevos al centro de la ciudad por ahora se están terminando las últimas obras que corresponden a la construcción de las salidas de calle Valparaíso y frente al teatro municipal al igual que las conexiones del canal de aguas lluvias un largo proyecto que ha tenido más de algún tropiezo pero que ya poco a poco comienza a ver la luz y como bien decía el director de CECLA en esta nota en el mes de mayo ya por lo menos va a estar la marcha blanca de los estacionamientos por lo que esperemos que entre mayo y junio ya se regularice totalmente dicho sector con esta obra entrega nueva pasarela peatonar en Puente Colmo en Concon que permite el desplazamiento seguro y fluido a los habitantes del sector y de la escuela Puente Colmo Cerca de 300 personas del sector de Colmo en Concon se verán beneficiadas con la construcción de una nueva pasarela peatonal la cual ya está abierta al público ubicada en una de las curvas más transitadas de la ruta 64 nueva estructura que proporciona seguridad a quienes diariamente debían cruzar la carretera arriesgando su vida como lo son los cientos de niños que pertenecen a la escuela Puente Colmo ubicada a un costado de la pasarela por lo tanto lo que estamos haciendo hoy en día no es cierto responder a una necesidad que tenía la comunidad acá en el sector y también nosotros como obras públicas como parte del gobierno no es cierto nuestra preocupación justamente está en mejorar la seguridad de las personas que transitan por esta alta ruta así que hoy día nos sentimos mucho más tranquilos hay menos riesgos y sin duda nosotros agradecemos y felicitamos esta posibilidad que se nos da de resolver un problema que se veía pero muy lejano producto de que una inversión de esta naturaleza de más de 250 millones de pesos por el ministerio era necesaria los vecinos del sector son los más contentos con esta pasarela quienes agradecen su construcción ya que podrán cruzar hacia el otro lado con mayor rapidez y seguridad son ellos mismos los que hacen un llamado al resto de las personas a que tomen conciencia y utilicen este acceso peatonal me parece excelente porque imagínense que aquí está la escuela y evita accidentes más protección entonces no súper bien ojalá que la gente igual tenga conciencia y la abuse en realidad y no pase por abajo una enorme felicidad para todos nosotros acá porque en realidad era un peligro de que diariamente quedábamos con el alma en un hilo de repente porque sobre todo las mamás que no pueden venir todos los días a dejar y a buscar a sus niños y acá como es una carretera que realmente pasa los vehículos muy muy fuerte entonces mucho peligro bueno un gran aporte para la comunidad para los niños de esta escuela y para uno mismo que vive en el sector que la verdad que se demoraba mucho uno cruzado por el tráfico que hay acá entonces por eso mi gusto muy bueno está para salir acá imagínense ahora yo llegué y crucé rápidamente y sin tener que esperar abajo en la carretera y muchas veces hay atropellos y todo eso acá estructura que contó con una inversión cercana a los 250 millones de pesos y que proporciona a los habitantes de Colmo mayor seguridad para transitar por el lugar sin duda un gran avance para la gente de Puente Colmo pero el mensaje es claro por favor utilice la pasarela no pase por abajo por la vía porque para tener riesgos hay que buscarlos y eso no no falta nada para que ocurra a veces pequeños centímetros son un descuido así que use la pasarela por favor y esta semana dimos a conocer la peligrosa situación que viven familias del sector Reñaca Alto por la presencia de un vertedero clandestino en La Jarilla lo que además pone en riesgo a la comuna de Viña del Mar es por eso que vamos a contarles que esta denuncia también es parte de lo que será la edición que va a circular gratuitamente entre este viernes 13 y el próximo jueves 19 de marzo en el diario El Epicentro que es medio asociado a nuestro canal Quinta Visión así que además de tener la información en exclusiva en nuestro canal también usted podrá verla en lo que es El Epicentro con esta denuncia que hicimos en exclusiva de este vertedero peligrosísimo que está en el sector de La Jarilla en Reñaca Alto en Viña del Mar y de esta forma estamos concluyendo lo que es nuestra presente edición central de Quinta Visión Noticias agradeciendo que se haya informado con nosotros invitándoles para que siga junto a su canal con el programa donde usted es protagonista Tu Voz Local Hoy el tema accidentes en Agua Santa quien fiscaliza el tránsito de camiones conduce Francisco Pietrantoni que esté muy bien usted y su familia y nos despedimos con un avance de lo que es el tema tratar hoy en Tu Voz Local La prohibición para los vehículos superiores a los 10 toneladas es a todos los excesos de la comuna y esporádicamente pasan estos casos que alguien se infrige las normas y ocurren estos accidentes y lo hacen a conciencia de que están vulnerando las normas porque ni siquiera han intentado pedir un permiso para poder ingresar esas áreas ahora la fiscalización se hace efectiva pero obviamente no se puede tener policías ni inspectores municipales permanentes hay un tema de conciencia del que está conduciendo un conductor profesional con el auspicio de Corbanca Banca Empresa tus decisiones nuestro apoyo IST especialistas en prevención VTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Cos Gör primordia 담 Suscríbete ¡Gracias!